Bueno, veamos a ver. Dije que lo dejaría para cuando llegara a 400 o 500 suscriptores, o para cuando me habilitarán la pestaña de comunidad, pero viendo que pues, ya estamos cerca de los 400, pues me dije para que esperar así que vamos a ello, tomenlo como una especie de especial adelantado o algo así. ¿Y a todo esto qué es lo que tengo planeado hacer? Pues, algo que definitivamente ningún otro youtuber grande, medianamente grande o pequeño ha hecho hasta ahora. Una idea, totalmente original y de mi propiedad. Un preguntas y respuestas. Si ya sé, no es lo mejor que podría hacer, pero no podían esperar más de mi verdad. XD. Igual tampoco es que quiera hacer esto porque no me está cayendo ninguna puta idea de qué hacer para otro video. Pa para nada. En fin, vayan dejando sus preguntas para el video, que probablemente esté listo para mañana o pasado mañana.